Ayer nos agarraron los taxistas, nosotros vimos los taxistas físicamente, ellos llevaron a la gente para que nos golpeen, nos roben, nos rompieron las llantas de todas las motos, lo volcaron, nosotros no estamos haciendo un trabajo de delincuencia. Los afectados fue el compañero, los agredieron, los agredieron físicamente, le cerraron, lo asaltaron, le quitaron las monedas que traía y al compañero José lo agarraron a pedrada a su unidad y a él lo bajaron y le voltearon la unidad. Me dejamos de meter motos, que le dijera a mi patrón porque no iba a llevar la verga, perdóname con la palabra, así que así me dijeron y me golpearon con un bate y piedra en la parte de adelante y me quiso pegar el bato, metí la mano y me pegó aquí en la parte de acá con el bate y a él me dijo que no metiéramos más motos ya. A mí llegaron, me interceptaron, me cerraron el paso, bajaron cuatro cabrones, me quitaron el otro canguro que yo andaba y me dijeron que a nosotros no hacían nada porque estábamos así, pero yo no sabía que a mi compañero ya lo habían agredido también. Pues para que nos dejen trabajar porque es sustento de nuestra familia, de otra forma no podemos. Luego vienen y me hacen esto, o sea, como que no se vale. A mí físicamente no me tocaron, yo cuando vi que se me acercaron yo agarré y sabes qué, lo que le hagan a la moto, que le hagan a la moto, pero físicamente no, no, a mí no. La verdad no, ahí sí no, no tengo ningún comentario porque yo soy nuevo, o sea, y desgraciadamente me hacen esto, no. Porque es como hacer una manifestación que los taxistas nos están agrediendo. Hemos recibido agresiones de los taxistas, de hecho ayer nos voltearon unas unidades y de un taxi se bajaron cuatro personas y a un compañero de otro grupo le poncharon sus llantas con unas navajas y pues por esa razón estamos acá, porque pues no es justo que nos estén haciendo eso. El trabajo pues es para todos, el sol sale para todos, al igual pues el trabajo. A mí no me lo han hecho, pero a compañeros sí, lo he visto, he estado cuando les voltean las motos, les han quemado las motos, en Paseo del Mar llevamos cinco motos quemadas y pues no es justo lo que nos están haciendo, porque esto cuesta, no es, no cuestan dos pesos, son 80 mil pesos que están quemando de una moto, pues no es justo lo que hacen los taxistas. Los operadores porque nos están quitando nuestro medio de trabajo y nuestro sustento para nuestras familias, entonces esa es la inconformidad, por eso es la manifestación. Venimos ahora sí que a manifestarnos para que le bajen un poco los taxistas, sale que nos dejen trabajar, somos personas honestas que nos ganamos el pan de cada día trabajando de seis de la mañana hasta donde se pueda. La zona de Paraíso Maya, el fraccionamiento de Paraíso Maya, Urbi, ahí damos el servicio, ya que cuando, es un ejemplo del Soriana hacia Paraíso Maya, cuando le hacen parada a un taxista, no se para, no puede dar el servicio y es el servicio que nosotros damos.